Como los saltantes, hablan sobre las estrellas de la tierra, muchos tantos niños en la corte de los dios antiguos dioses. Llegó, pero de esa rama quedaron rescoldos de verdad. Para sofocar el nombre del sistema de los dioses caídos, Moras pidió a los Chaxas que ayudaran a sombrar una guerra de sentido contra estos niños de la tierra. Con el tiempo, esta tarea no es mucho de una ley mecánica que rotó nuestras almas a continuación. Algunos se volvieron unos contra otros, otros se volvieron a la oscuridad y otros desaparecieron. Ahora solo queda un diosol a datos conocidos como Xiao. Y... Este es mi volo.